Nos vamos a tarija con Roger Suárez, porque el CEDEM invita a postular a proveedores a convocatoria para los subsidios al prenatal de lactancia universal de la gestión 2024. Buenas tardes, un gusto saludarte, comentarte que CEDEM tiene un anuncio muy importante para las proveedoras de diferentes productos, para lo cual estamos con el vocero de esta departición. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, coméntenos un anuncio muy importante. Muy buenas tardes, primeramente agradecer siempre a nuestros hermanos de la prensa y hoy en su día darles un extensivo saludo a cada uno de ustedes. Agradecido siempre por darnos la oportunidad para poder amplificar todo el trabajo que viene desarrollando la distribuidora de subsidios tarija. En esta oportunidad muy contentos, muy felices porque estamos haciendo una convocatoria a nivel nacional para todos los proveedores, para todos nuestros hermanos del agro. Que puedan compulsar en esta convocatoria, una convocatoria abierta, transparente, que ya ha salido la anterior semana y culmina en fecha 17 para el canal horizontal vertical, que son los productos procesados, los productos, perdón, el canal horizontal vertical, que son los productos frescos y en fecha 20 y 22, que son, que es el canal, el canal directo, ¿no? Que son los productos procesados como usted ve. A la fecha, ¿cuántos proveedores se cuenta que están dando sus productos? ¿Cuánto para el subsidio y también otros? Realmente estamos en eso también muy contentos porque comentarles que el año pasado se han incrementado dos empresas tarijeñas, ¿no? En total actualmente tenemos nueve empresas tarijeñas que están dando sus productos al subsidio, ¿no? Entonces es una empresa, la empresa Sanilac, que justamente me comentaban de que han aumentado bastante el tema de su personal, han creado nuevas fuentes laborales, tanto directos e indirectos. Entonces creemos que estamos yendo por buen camino. Por eso también reitero mi agradecimiento a todos los compañeros de la prensa, porque así podemos llegar a todos nuestros productores, a todos nuestros empresarios, para que esta gestión haya muchas empresas tarijeñas más. Y va también en beneficio de la economía del sector productivo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es una gestión económica muy fuerte para nuestro empresariado, para nuestros productores, y en sí es una cadena, ¿no? Es una cadena muy grande, reitero, fuentes laborales directas e indirectas que crecen gracias a que más empresas tarijeñas puedan estar en el subsidio. Muchísimas gracias. En cuanto podemos informar lo que acontece de estar en el Departamento de Tarija, la convocatoria está hecha para todas aquellas proveedoras que desean pertenecer al CEDAN. Nuestros reportes están contiguos hasta Estudio Central. Gracias, Roger. Hasta un próximo contacto. Continuamos con más.